Busca una rebanadora que cumpla las normas NSF-8 y le permita seguir trabajando con eficiencia El desempeño confiable de la Hobart Serie HS es sin duda la mejor opción Para comenzar, cuenta con una cuchilla superior La Hobart Serie HS cuenta con una cuchilla de acero inoxidable Clean Cut de 13 pulgadas Tiene un borde de aleación de estelita que se mantiene afilado más tiempo Esto significa que dura 3 veces más que una cuchilla de acero inoxidable y 2 veces más que una cuchilla de acero al carbono También tiene un plano de corte a 45 grados y surcos maquinados en el regulador de corte Carro y cubierta protectora de la cuchilla para garantizar recorridos suaves y uniformes Puede elegir entre 3 longitudes y 4 velocidades de recorrido Pero para obtener una rebanada superior, también se debe ver más allá de la cuchilla La rebanadora Hobart Serie HS también cuenta con un carro grande para producto Que sostiene de manera segura el producto rebanado Eso significa que usted obtiene rebanadas más uniformes, con mayor calidad y rendimiento La unidad de sujeción de carne desprendible montada en la parte de atrás garantiza la ubicación segura del producto Y por último, las piedras afiladoras de Borazon aseguran que el borde de la cuchilla se mantenga afilado Solo Hobart le ofrece cero exposición a la cuchilla durante el afilado y la limpieza Con el sistema opcional de extracción de cuchilla patentado, solo se necesita empujar y girar Mientras se mantienen totalmente protegidos los bordes de la cuchilla Las piedras afiladoras de Borazon vienen con garantía de por vida y mantienen el borde afilado Nuestros modelos anodizados Serie HS también tienen 6 funciones de bloqueo de seguridad Que incluyen una posición de inicio para poder arrancar Bloqueos de seguridad del sistema regulador de corte y carro Bloqueo de seguridad de cierre para detener Desconexión en caso de fallo del suministro eléctrico Y apagado a los 30 segundos Nuestra cubierta protectora del anillo patentada evita la acumulación de residuos durante la operación Y es fácil de montar y desmontar El diseño en ángulo del regulador de corte ayuda a mantener los jugos alejados de la perilla de índice y el panel de control Y la base continua de una pieza reduce las uniones y los espacios Además de aumentar la facilidad y la minuciosidad de la limpieza Nuestro exclusivo sistema de carro que se inclina y es desmontable Y el brazo de sujeción para carne desprendible montado en la parte de atrás Permiten su limpieza y sanitización a fondo Las piedras afiladoras de borazón se pueden sumergir y usarse mojadas o secas Las patas que se levantan para limpiar permiten alcanzar y limpiar la parte de abajo con facilidad La cuchilla desmontable y la herramienta de extracción opcionales Se pueden colocar en el fregadero o lavadora de utensilios como una sola pieza para lavarlas por completo Cuando busque una rebanadora con desempeño perdurable que cumpla la norma NSF-8 La opción es clara Confíe en la rebanadora Hobart Serie HS Más información sobre la rebanadora Hobart Serie HS ¡Suscríbete al canal! Gracias.